Ernesto Montiel Nombre sonoro con ecos de zapucay Murmullos de ríos de ese litoral Costado izquierdo de la patria Donde late el corazón musical del chamamé Un día me recordaste con tu gente de ley Y hoy a la recíproca digo Los criollos de ley jamás te olvidaremos Ernesto Montiel Mientras vibre una acordeona y una guitarra sonando Deje una nota temblando que parezca en la bordona Un guascazo en la carona o del galope el tropel Mientras se conserve el fiel lenguaje de nuestra historia Prendido a nuestra memoria Andará del destino Montiel El discurso en la carona o del galope el topo En stick-clic, e living en la 128 Deje una nota temblando que parezca en la canal E Başán otra vez Este dinerso en la canina No le alcanzaron palabras al gran maestro Montiel Mas le sobró sentimiento, sus drogas hablan por él Tilvanando los recuerdos de un testimonio tan fiel Miguel Franco te repito que vos sos gente de ley ¡Gracias por ver el video!